Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El Club Provi Club de Barranca Bermeja sigue dejando en alto el nombre del puerto petrolero en sus participaciones a nivel nacional. Bien, hubieron equipos muy buenos, pero nosotros tuvimos la oportunidad de quedar campeones. Me gustó, jugamos muy bien, gracias a los niños que vinieron a reforzar el equipo de Club Fantas. Provi Club logró el campeonato en el torneo nacional Copa Girón categoría sub-11. Pues el torneo fue muy fuerte, había equipos de diferentes ciudades que tenían un nivel muy bueno, pues nosotros como equipo subimos a enfrentarlos y si cometíamos errores lo mejoramos y así logramos llegar a la final y ser campeón. El título se debe, según los dirigidos por el profe Manuel Pérez, al trabajo constante y apoyo de los padres de familia. Nos ayudan para poder hacer bien las cosas y de los papás fue un esfuerzo para podernos llevarnos acá al viaje. Los profesores se desgastan entrenándonos a nosotros y los papás que nos dan el aporte para nosotros poder viajar a esos campeonatos. Provi Club también fue protagonista en la categoría sub-13 donde logró el subcampeonato. Los primeros partidos fueron excelentes, primer partido 2-0, segundo partido lo ganamos, el tercero lo empatamos, pero no fue bien, jugamos siempre bien. Todo sigue, todo sigue, esto no es un solo campeonato, todo va a seguir y podemos ir a otros lugares y quedar campeones, nosotros somos los mejores. Provi Club ahora se prepara para lo que serán las competencias en los torneos municipales 2019. Provi Club ahora se prepara para lo que serán las competencias en los torneos municipales 2019. Provi Club ahora se prepara para lo que serán las competencias en los torneos municipales 2019.